Un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante humedales es el proyecto ganador de los premios del IAMA, el Instituto de Ingeniería del Agua y el Medio Ambiente de la UPV. Francisco Calvo Faust ha obtenido el primer premio dotado con 2.000 euros por su proyecto sobre un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante humedales artificiales. Este sistema depura las aguas residuales provenientes tanto de pequeñas poblaciones como de la industria, ya sea del sector agrícola, ganadero, vinícola, textil o minero. Gasto económico y mantenimiento es muy bajo, con lo cual permite a las pequeñas poblaciones acceder a tratamientos de aguas residuales, tanto de uso doméstico como en ocasiones industrial, para poder tratar las aguas. Francisco ha trabajado durante tres años para implantar este sistema en la localidad de Socobos, en Albacete. Se encuentra en funcionamiento en una aldea y en un camping. El profesor doctor Miguel Martín Monerris ha dirigido este proyecto final de carrera premiado que se titula aplicación de humedales artificiales mediante filtros de macrófitas en flotación para la depuración de aguas residuales en pequeñas poblaciones. Actualmente estoy desempleado y estaba pues parado buscando trabajo, no estoy buscando trabajo de cualquier tipo, quiero que esté muy desarrollado, que tenga mucha relación con el medio ambiente y pues esto para mí es un empujón de que algo esté haciendo bien para poder seguir este camino. En esta tercera edición se han entregado además dos accessits. A Cristina Aguilar por su trabajo final de máster, modelado hidrodinámico de la flecha de El Rompido y su entorno. Y a Jerez Ortiz Angulo por su trabajo final de máster, diseño de un arrecife del surf artificial en la playa de Somoloredo. El IAMA ha entregado sus premios a los mejores trabajos académicos en ingeniería del agua en un acto que ha presidido el rector de la OPV y que ha contado con representantes del sector del agua del ámbito empresarial, institucional y académico.